Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 9 de octubre. El huracán Milton toca tierra en la costa del Golfo de Florida. Golpea como un huracán monstruoso provocando vientos peligrosos y marejadas ciclónicas. Impactó por la zona de Sarasota como categoría 3. Pegó antes de lo pronosticado. El presidente Joe Biden enviaba este mediodía un último llamado desesperado para que la gente desalojara sus casas. Es cuestión de vida o muerte, dijo. Y la policía pedía a los que no querían evacuar que se escribieran sus nombres y el de sus familiares en los brazos para identificarlos más rápido cuando murieran. Y también que apuntaran, se apuntaran en los brazos el teléfono en nombre de alguien de confianza para reportarlos. Aparecen con vida en México 20 pescadores perdidos tras el paso de Milton en Yucatán. El doctor Juan Ramón de la Fuente fue aprobado por abrumadora mayoría del Senado y rinde protesta como secretario de Relaciones Exteriores. Pobladores liberan al exalcalde de Aldama en Chiapas. Lo tuvieron secuestrado dos semanas. Pero el que sigue desaparecido es el alcalde de Frontera Comalapa, también en Chiapas. El Congreso designó a un interino, el de Chiapas. ¿Y la autoridad dónde está? ¿Y el gobierno dónde está? Llegan fuerzas federales a Olinalá en Guerrero después del doble linchamiento de ayer. No hay ni un detenido, ni un solo detenido por el asesinato del alcalde de Chilpancingo, ni por el asesinato tres días antes del secretario del ayuntamiento de Chilpancingo, ni por el asesinato tres días antes del capitán del ejército que iba a ser secretario de seguridad de Chilpancingo. La impunidad. En Sinaloa van 167 muertos en un mes de violencia que hoy se cumple. Solo hoy mataron a siete personas. La Cámara de Senadores aprobó hoy la reforma que establece que el salario mínimo nunca podrá estar por debajo de la inflación. También pasó para mañana la votación de las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministras y formalizó la convocatoria para elegir o reelegir a la presidenta de la CNDH, donde Rosario Piedra quiere repetir, al servicio del gobierno, claro. Claudia Sheinbaum advierte que la reforma al Poder Judicial va a pesar de los errores constitucionales descubiertos en la enmienda. Que se corrijan, dijo. En esos momentos el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 1947 y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 1998. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.